Las peripecias del ser humano. Desde que nacemos hasta que morimos, atravesamos por una serie de circunstancias que poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, a medida que los años se van cargando en nuestras espaldas, van moldeando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, aquella impetuosidad de la juventud va quedando atrás conforme vamos madurando. Y aquí, amigas, amigos, es bien importantísimo saber, detectar en qué momento estamos madurando. Nos damos cuenta que estamos madurando cuando no queremos tener problemas con nadie, cuando ya no nos importa todo aquello que digan de nosotros, cuando ya no queremos meternos en la vida de nadie ni que nadie se meta en la de nosotros, cuando solamente lo que queremos es ser felices. Amigas, amigos, maduramos a medida que nos damos pues cuenta que somos una persona, que somos un ente, un ser viviente que lo único que quieren es ser feliz. Y como dice el dicho, que el mundo ruede. Amigas, amigos, sean felices. Amigas, amigos, amigas, amigas.